de DNews, hablemos de lo que fue el primer caso detectado en Argentina de gripe aviar. Hay que decirlo, gripe que afecta principalmente a las aves y en Jujuy se ha detectado este caso en un ave rapaz. Pero, por supuesto, luego de la pandemia de COVID-19, todos estamos atentos a qué virus empiezan a ser estudiados por infectólogos, por incluso gobiernos que dictan algunas medidas. Entonces, les estoy contando sobre este hallazgo, primer caso de gripe aviar en Jujuy. Para conversar sobre eso, vamos a enlazarnos con el infectólogo Eduardo López, que se conecta conmigo desde Argentina y a quien le damos la bienvenida. Señor López, le agradezco mucho su tiempo. Estábamos comentando esta situación del primer caso de gripe aviar detectado en ave rapaz en Jujuy. Cuéntenos un poco qué están haciendo las autoridades argentinas luego de este hallazgo. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación a hablar con los televidentes. En realidad, este virus, cuando es un virus que se llama AH1N5, que es un virus que viene circulando en el mundo y actualmente está circulando en forma muy intensa en las Américas. Prácticamente hay países que han tenido ya declarada la emergencia sanitaria en Argentina debido a que apareció en un ave silvestre en Jujuy. Digamos, es un ganso andino. Así que se declara la emergencia sanitaria y sobre todo hay que tener mucho cuidado con las aves de corral, porque cuando este sabe de corral... Vamos a mejorar la conexión con el infectólogo Eduardo López, que nos está contando... Doctor López, lo escuchamos con alguna dificultad, pero lo que usted nos está contando es esto, que cuando hablamos de la gripe aviar, hablamos del virus H5N1, del virus H5N1, que, claro, está circulando en la región y en Argentina se ha detectado este primer caso en un ave, que es un ganso andino. Eso es lo que nos está confirmando este infectólogo Eduardo López. Pero, claro, hay que también precisar, amigos, que cuando hablamos de este tipo de virus, y ya lo tenemos de regreso al doctor López, cuando hablamos de este virus, cuando hablamos de la gripe aviar, no hablamos de una situación de contagio humano. Y aquí quizá, que nos estás viendo y puedes preguntarte, pero esto puede llegar a transmitirse en humanos, el doctor López me comentaba de un solo caso de momento, en Colorado. Pero, por supuesto, hay preocupación por cómo pueda ir desarrollándose este virus. Por ejemplo, aquí en Perú, en Lima, se ha detectado un gran número de aves que aparecen muertas en el litoral. Y esto está siendo precisamente estudiado por científicos peruanos y argentinos en la medida que están tratando de ver cómo se moviliza este virus entre aves. Doctor López, lo tenemos de regreso. Estaba haciendo la precisión a nuestra audiencia de que, claro, no hablamos de un contagio humano, pero la idea es estudiar cómo se mueve este virus. A ver, es claro, porque actúa mucho sobre la productividad, porque si atacan las aves de corral hay una enorme mortalidad. Se considera que hay más de 58 millones de aves de corral que han muerto por este virus en el último tiempo. Y, por otro lado, hay que decir que, si bien es muy raro la infección en el humano, hay un solo caso en Colorado, en un chico de 9 años, que evolucionó bien por este virus. Porque en realidad requiere un contacto muy cercano y permanente a través del tiempo para que el humano se contagie de este virus. ¿A qué se debe? Que el virus aviar tiene distintos receptores para unirse al tracto respiratorio, hacia los pulmones, y en general sí lo tiene para la gripe humana el hombre. Por eso es raro. Y el otro dato es que la transmisión hombre a hombre no se ha demostrado todavía claramente. Pero sí es muy importante, también decía la gente, que uno puede comer carne de pollo cocida y huevo, que no hay riesgo de contagio. El riesgo de contagio es por transmisión aérea a través de las secreciones y fluidos de las aves. Y, en segundo lugar, cuando uno toca un ave, veníamos y después se lleva a la boca, a la mano o a la nariz, ¿no? Correcto, doctor. Entonces, ¿qué ha descartado, digamos, que consumir algún producto de aves pueda generar algún contagio? Porque esto puede ser parte de la preocupación que tiene la ciudadanía. Venimos de afrontar una pandemia y, claro, todos hemos empezado a entender mejor el comportamiento de los virus y, de todas maneras, usted reitera esto, de que no se contagia por consumir productos de las aves, digamos, productos avícolas. Exacto, ¿no? La carne, obviamente, cocinada, ya sea en barbecue o al horno, ¿no?, diríamos. O sea, el pollo cocinado, de cualquier manera, no tiene riesgo de contagio. En cambio, el pollo vivo, que uno lo ve mal, que uno lo quiere tocar para ver qué le está pasando, ahí es probable que esté contagiado. El que comienza con secreciones, puede tener conjuntivitis y puede tener también diarrea, las aves de corral, ¿no? Así que estamos frente a un tema que va a haber que prestarle mucha atención. Los casos de gripe avial en humanos en los últimos tiempos son muy, muy pocos. Y en general, repito, requieren contacto permanente con las aves de corral y a través del tiempo, ¿no? Entonces, eso sí es la recomendación. Argentina, sí. Argentina está en un mecanismo de control porque hay que buscar en los bosques o de repente en lugares cercanos a las playas si aparecen aves muertas, ¿no? Claro, una situación similar ocurría en Perú, donde también se está investigando en aves muertas el comportamiento de este virus. Pero me decía, claro, no es muy probable el contagio en humanos, pero ¿qué pasa con los trabajadores de las avícolas? Este personal que sí está en el día a día en contacto con estos animales. ¿Esta podría ser una población de riesgo, digamos, cuando hablamos de la gripe aviar? Definitivamente. Los que trabajan en los grandes criaderos de pollo, diríamos, son individuos que... Por eso hay que tener veterinarios con experiencia en aves de corral y detectar perconmente aves que estén enfermas porque hay que sacrificarlas, ¿no? No hay tratamiento para este virus hoy por hoy. Y los individuos que trabajan con estos animales convendría usar máscara y antiojera, ¿no? Y usar guantes y tienen que manipular a estos animales, ¿no? Bien, Eduardo López, infectólogo, nos daba más detalles, alcances y también consejos prácticos para entender esta información del virus H5N1 que produce la gripe aviar. Muchas gracias, señor López. Tenga buen día. Muchas gracias a ustedes por llamar y lamento que la conexión no haya sido perfecta. Así que esperamos mejorar la próxima vez. No se preocupe. Hemos entendido los puntos determinantes para poder conversar y saber también lo que necesitamos saber los ciudadanos respecto a este nuevo virus que da vueltas por el mundo. Gracias, doctor.